Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Morales y vamos juntos a agradecerle a este Dios tan grande que nos ama y que está siempre con nosotros, fortaleciéndonos para poder superar las dificultades y obstáculos de la vida. Debemos levantarnos todos los días honrando glorificando y adorando a este Dios tan maravilloso que nos sostiene y nos libra de todo el mal. Es justamente eso lo que hacemos aquí y yo te invito ahora a unirte conmigo en esta oración para que busquemos juntos la presencia del Señor. Deja en los comentarios tus pedidos de oración que nosotros se lo entregaremos a Dios y oraremos por ti. También escribe con fe nuestra frase de la victoria. Señor, demuestra tu poder en mi vida y bendígame en nombre de Jesús. Profetiza con fe y entrégalo a Dios. Señor, demuestra tu poder en mi vida y bendígame en nombre de Jesús. Hoy es martes día 16 de noviembre de 2021 y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en nombre de Jesús estamos aquí hoy para aclamar por tu ayuda, para que vengas con tu poder sobre nuestras vidas. Entra, Señor, con tu sabiduría y bondad y muda nuestra historia. Transforma con tu poder nuestros caminos. Enséñanos a seguir tus pasos. Vierte sobre nosotros tu unción sagrada. Llénanos de gracia. Permítenos, Padre, a aprender con tu verdad. Líbranos de los enemigos crueles y violentos. Muéstranos tu fuerza y entra con toda tu justicia. Revelanos todo aquello que está escondido. Manifiesta tu gloria sobre nosotros y autoriza la mudanza en nuestras vidas, porque tú eres nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús te entregamos el trayecto de nuestras vidas y de todos nuestros sueños y proyectos. Queremos, mi querido Dios, disfrutar de tu poder. Muéstranos, Señor, cómo podemos servirte de la mejor manera. Entra a nuestra casa y bendice nuestro hogar. Protege cada uno de nuestra familia y a contunción. Toca cada corazón afligido y amargado. Retira la angustia y la ansiedad. Retira toda sensación de depresión y tristeza del alma. Restaura los casamientos en crisis. Recupera el amor y la unión. Reconstruye el respeto. Restaura la dignidad perdida. Libera la alegría de vivir y la voluntad de volver a empezar. Y trae de vuelta la disposición para intentarlo nuevamente. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra de Dios para hoy está en Efesios capítulo 1, versículos 7, 8 y dice así. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros con toda su sabiduría y discernimiento. Amado Padre, a través de la sangre derramada por tu Hijo Jesús, nosotros tuvimos la redención de todos nuestros pecados. Permítanos, Señor, ser dignos de todas tus riquezas y de tu gracia, la cual has derramado por nosotros con toda tu sabiduría y discernimiento. revelanos, Señor, los misterios de tu voluntad, de acuerdo con los propósitos que tienes para nosotros. Muéstranos cómo podemos servirle de la mejor manera y enséñanos los caminos que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, querido Padre, a permanecer lejos de las tentaciones. Alínea nuestros planes con los tuyos. Llénanos con tu gloria y háganos ganadores en nombre de Jesús Cristo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Querido Padre, en nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por entregarnos el perdón de todos nuestros pecados, a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Sabemos, mi Dios, que no somos dignos de tanto amor, pero te alabamos y glorificamos por todo lo que has hecho por nosotros. Deseamos conocerte mejor a ti, Señor, y andar por tus caminos. Permítanos, Padre, escuchar tu dulce voz. Entregamos todos nuestros sueños, proyectos y preocupaciones a ti, Señor, y descansamos en tus promesas para nuestras vidas. Te clamamos, Padre, para que nos ayudes a continuar aprendiendo con tus enseñanzas y a seguir tus pasos. Coloca tu luz sobre nosotros, Señor, y aleja todas las sombras que insisten en oscurecer nuestros caminos. Deseamos que tus manos estén sobre nosotros, para protegernos de los peligros ocultos y de toda envidia, falsedad y mentira, de las maldiciones y obras de magia y brujería, y de todo enemigo que se sobreponga contra nosotros. Abre todas las puertas de trabajo, traiga empleo para quien lo necesita, abre los caminos de oportunidades de crecimiento profesional y financiero. Permita que este jefe de familia mantenga su casa y pague todas sus cuentas en día, y que reine la abundancia y prosperidad en su hogar. Que en el día de hoy, Señor, podamos recibir de tus manos nuestra bendecida victoria. Te agradecemos a ti y en nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, te guíe y te proteja de todo el mal. Mañana estaremos aquí, si esa es la voluntad de nuestro Padre. Que Dios te acompañe. Amén. 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 Gracias por ver el video